¡Suscríbete al canal! La pasamos, la estamos pasando muy bien. Es muy difícil este oficio, hoy me lo decía uno de los muchachos que hace 100 años que trabaja acá, que viste que es toda una rueda, la televisión, el teatro, va a venir y dice, ¿cómo anda? Y bien, viste que hace chance a color, por ahí sacamos pleno, viste lo que es esto, después de 27 años, 30 años, de remano, coro, tú ya sabes. Y hoy estamos como planeando bien, después de tocar o si lo infierno, estamos bien, ya sabemos que es lo que queremos, y estamos contentos trabajando, eso yo lo decía a Miguel el otro día, que percibía yo eso, que los tres están como pasando un muy buen momento. Pasamos cosas, ya pagamos lo que había que pagar. Pero por eso, están en pleno disfrute por un montón de cosas, por la cantidad de años que llevan juntos, por las edades de ustedes, por la vida misma. La experiencia adquirida. Aprendimos a reconocer en cada uno lo mejor. Lo mejor del otro, lo peor. Exactamente. ¿Y sabes cuál es la prioridad? Es difícil reconocer algo. En esta televisión donde, viste, donde vos pegás un 40 puntos, viste, y creés que eso dio, decís, vamos a ver. ¿Te acordás? ¿Te acordás de quién ganó Expedición Robinson? No. Piqui, Piqui, Piqui. Piqui, que le ganó al de barba, pero yo me acuerdo porque yo me acuerdo. Pero viste lo que es la televisión es así. ¿Quién ganó el primer gran hermano? No sé, pero la negra Caprito tenía que haber ganado. Pero estaba Treceguet. No, Coraza. 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 Coraza, que era con el chino o el pato. El chino. El chino o el pato. Después fue vino. Después vino.